Acércate, escucha. Quiero contarte un secreto. He encontrado un rincón donde parece que el tiempo ha parado. Un lugar donde me ha curado mi interior y me ha devuelto la paz que anhelaba. Sin querer me he reencontrado con nuestras raíces más profundas, con la naturaleza y su gigantesco reino. Me ha mirado directamente a la cara, reflejando en sus ojos un millón de colores, olores y aromas olvidados y sabores de antaño. He visto piedras milenarias con historias increíbles, lugares tan vírgenes que parecían imposibles y bosques que como en un cuento a cada paso que quedaba me susurraban. Y entonces lo entendí. Había encontrado un lugar donde vive la magia. Huesca, la magia.